El mal viene de la ira. Si viviésemos tranquilos, si no buscásemos pendencia, entonces todo iría bien. Pero cuando algo se arregla de modo distinto a como quisiéramos, nos arrebatamos y todo nos ofusca. Solo pensamos en una cosa, descargar nuestra ira en el primero que encontramos. Entonces, como locos, lanzamos silbidos y nos retorcemos tratando de morder a alguien. En tales momentos no se tiene piedad de nadie. Mordería uno a su propio padre o a su propia madre. Podríamos comernos a nosotros mismos y el furor acaba por perdernos. Sin duda alguna, todo el mal viene de la ira.